Amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, a esta hora totalmente en vivo y directo en el acto de la primera promoción Simón Bolívar de técnicos superiores universitarios en el área de hidrocarburos egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela, perteneciente a la corte de Fidel Castro. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al acto de grado de la primera promoción Simón Bolívar de técnicos superiores universitarios en las menciones de refinación y petroquímica, petróleo y gas de la segunda corte 2009 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Presentación del video de la primera promoción de profesionales en hidrocarburos para la construcción de la patria socialista. Los programas de formación de grado en hidrocarburos, gas, petróleo, refinación y petroquímica, se encuentran municipalizados y nos encontramos en siete regiones. En el estado de Zulia, en el estado de Aragua, en el estado de Carabobo. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Estos técnicos superiores universitarios están capacitados para operar cualquier planta dentro de la industria de refinación y petroquímica. Están formados para dar respuesta a los planes estratégicos de la Nación en materia energética, plasmados en el Plan Nacional Simón Bolívar. El diseño del programa de formación de grado de hidrocarburos que nace en la Universidad Bolivariana tiene como fin cambiar la nueva visión del profesional de nuestro país. Es por eso que nace un profesional que tenga en el compromiso sociopolítico de nuestra realidad venezolana. Aprende todo lo relacionado con procesos, los procesos químicos, para que el gas, la importancia del gas dentro de los planes energéticos de la Nación. No solamente de la Nación, sino a nivel mundial. No podemos permitir nunca más, lo que se explica es que nunca más lo que pasó en diciembre de los niños. No, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar por nuestro país, por nuestros seres queridos y por todos los venezolanos para que seamos un país libre, libre en todos los sentidos. ¡Gracias! 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 Voces y sonidos de nuestra América, de la Orquesta Universitaria de Instrumentos Latinoamericanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Amigos de todo el país, en esta cadena de radio y televisión, ha comenzado con cultura, con música venezolana. Esta primera promoción, Simón Bolívar, de técnicos universitarios, técnicos superiores universitarios en el área de hidrocarburos, egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. El presidente de la República, Hugo Chávez, saluda a esta hora a parte de estas personas que en el día de hoy se han encargado de darle la apertura a este acto. Me acompaña en esta cobertura en conjunto de Radio Nacional de Venezuela, Verónica Chacón. Verónica, buenas noches. Así es, Pedro. Buenas noches. Podemos apreciar al presidente, Hugo Chávez Frías, como bien lo mencionaba, saludando a esta agrupación quien dio apertura a este inicio de la primera promoción, Simón Bolívar, de técnicos superiores universitarios en el área de hidrocarburos, egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Corte 2009-2. Ahí el presidente, pues, acercándose a una de las integrantes de este grupo, como bien sabemos, su emoción por la cultura venezolana de este grupo que pertenece a la Universidad Bolivariana de Venezuela. 1.154 son hoy los graduandos que estarán recibiendo el título de técnicos superiores por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se gradúan 1.150 estudiantes provenientes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Por el graduando Rodolfo José Calderón, del estado Carabobo, perteneciente al programa de formación de grado Mención Gas, en representación de los graduandos y graduandas. Buenas noches, comandante presidente. Buenas noches a todas las autoridades que lo acompañan. Buenas noches, graduandos. Ciudadano Ángel Moro, rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la ley, pedimos silva usted en conferirnos los títulos a todos los graduandos de la primera promoción en las menciones de técnico en refinación universitaria, refinación y petroquímica, petróleo y gas. ¡Guau! ¡Carina! 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 ¡Sarina! ¡Carina! A esta hora que los 1.154 estudiantes provienen de varios estados. Basado en las funciones que me confiere la ley en mi condición de rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, siendo que todos ustedes han cumplido con los requisitos académicos y legales previstos mediante este acto solemne hoy 22 de marzo del 2011 en la ciudad de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, les confiero los títulos de técnicos superiores universitarios en gas, petróleo, refinación y petroquímica para que sirvan al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.